Un político sonriendo a mi casa vino a hablar La canción del grupo chocuano Saboreo, el político, siempre estará vigente. Ya saben, cada cuatro años. Porque como cosa rara, juegos inflables, bingos, paseos, almuerzos, etc. Son cosas que se nos hacen raros o comunes cada cuatro años en barrios, barrios de cualquier localidad. Siempre buscando votos. Porque aparte de la propaganda que siempre llega a nuestras puertas, que siempre nos encontramos en la calle, pues no va a faltar estas actividades buscando votos o las tradicionales como el de la teja, el mercado, las empanadas, los tamales, la lechona, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas elecciones del domingo van a ser terribles. Porque básicamente todos los clanes políticos se van a reencauchar. Se van a reelegir nuevamente. A pesar de los escándalos de los Char, lo más probable es que gane nuevamente Alex, Alex, aún con investigación por allá en México con carteles. Dillian básicamente le dio la gobernación a su segunda mano, a su mano derecha, y se la va a devolver nuevamente. Y así lo mismo también con alcaldías, gobernaciones de todo Colombia. Van a haber muy pocas sorpresas. Lo más seguro es que, por ejemplo, Gustavo Bolívar llegue a segunda vuelta, que es lo más probable. Pero el resto de los candidatos progresistas de Colombia Humana, Pacto Histórico, etcétera, dan pena ajena. Muy poquitos, muy muy poquitos candidatos valen la pena tipo aquí noticias. De los poquitos. O lo que ya mencioné, Gustavo Bolívar, que no es que sea el mejor candidato a un estadista, pero es el tipo más decente de todos esos viejos que están ahí. Y de resto, es tan lamentable que hay una chorrera centenares de candidatos inhabilitados o investigaciones o con procesos, y ya tumbaron la de dos candidatos, que es el de Tulio Gómez en el Valle y la de Rodolfo Hernández en Santander. Y es que uno no da para más. ¿Cómo es posible que abiertamente, con investigaciones, con procesos, con juicios pendientes, esta gente les dejen inscribir su candidatura común y corriente? Pero bueno, así está la ley. Así está hecha la trampa. Y es muy común, como ya he mencionado, actividades para buscar el voto. Y de lo que yo he visto aquí en mi municipio, es lo de siempre. Hay un parque, ponen un inflable, un día ponen banderines, llaman a los niños y es la actividad para buscar los votos de los papás. Esa es una. La otra es que hacen caravanas, pipipipipi, todo el tipo pitando con un candidato. Los típicos perifoneos, normal. La nueva que me desapareció en este barrio que yo vivo, es un bingo con premios. Y casualmente llega la candidata y con su fórmula de consejo, a que le den el voto de confianza. Porque hay que altruismo el de ver un bingo con premio y hasta con rebrigerio. Que aparece de la nada para prometer lo mejor para el municipio, para la localidad, para la comunidad. Que hay que votar a por él, que él quería gobernar. Que si llega va a ganar, él me iba a colaborar. Esta semana que pasó, otro candidato hizo un viaje para adultos mayores de una actividad deportiva para que se pasen bien y para que se acuerden de por quién votar, ¿no? Hay que ser bueno en eso. Y así hay muchos ejemplos. Me tocó ver también un candidato al consejo que gastaba cerveza para la gente que estaba viendo el partido de la América. Y hay muchas cosas que sé que más de uno que está viendo este video ahora cae en cuenta que también pasa lo mismo en su municipio, en su ciudad. Y esto no es nada extraño. Es lo común que por desgracia se debe en este país. En vez de hablar de las ideas, de los proyectos, de cómo va a financiar las obras que estás realizando como propuesta. No, eso no. Incluso aquí hay como tres exalcaldes que están candidatos y ninguno se le ocurrió la idea de presentar No, estos fueron mis grandes logros y éxitos durante mi alcaldía. No, es que tienen unas puras frases de cajón, eslóganes como yo soy lo mejor para tal municipio, soy lo mejor para la ciudad, todos podemos. Puros eslogan vacíos, frases de cajón que no vienen a nada. Y hay unos quejones más descarados que hemos visto por las redes que dicen que hasta van a robar para compartirlo con los demás. Y eso ya es el colmo de los colmos. También como cosa rara aparece algún político, algún candidato que se toca el corazón y va a las escuelas de fútbol o diferentes actividades culturales o deportivas y se ofrecen a darles equipos, a darles uniformes, etc. ¡Qué bondadosos! Justo en un año electoral, ¡qué almas tan caritativas! Y ni hablemos de esas grandes almas que te llegan al corazón. Que tienen un montón de empleados, de contratistas que le van a buscar votos porque, ya sabes, hay que conservar el empleo. Y he visto hasta candidatos con los que he ido a marchar en este año por Petro, que le buscan votos a candidatos como Dilian Francisca justamente por eso, para no perder la chamba, para no perder el empleo. Pero bueno, cuéntenme ustedes en los comentarios qué otras actividades, celebraciones o engatuces han hecho los políticos de su localidad para ganarse el voto. ¿Han lanzado propuestas? ¿Les han dado tamal, lechona, camisetas? ¿Qué les han dado a ustedes? ¿Qué han visto? Háganmelo saber en el cajón de comentarios. Estoy muy intrigado por ver esas almas caritativas que aparecen cada cuatro años por el bienestar de la gente. Eso es todo. Muchas gracias por ver. Hasta la próxima.